¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal Para este look de sirena de Halloween Voy a comenzar con este tono morado más clarito Y lo voy a colocar como color de transición en el pliegue del ojo Este look es muy, muy bonito Es súper clásico y además es muy femenino A mí me encantó muchísimo la combinación de los colores Me parece que quedaron preciosos Voy a agarrar esta sombra blanca Y voy a iluminar un poquito el hueso de la ceja Y luego con este color preciosísimo Que es como agua marina, como con verdes, no sé Me fascinó Voy a colocarlo en las esquinas de mis ojos Tanto en la interna como en la externa Vamos a hacer el look de Halo En donde dejamos un espacio en medio del párpado Para colocar un color que ilumine el centro del ojo Hice un look parecido para mi graduación Te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas Y ahora voy a aplicar ese morado que está en mis cejas Justamente en el centro del párpado Es la misma sombra Quiero que todo este look sea integral Y fundamentado en estos dos colores Especialmente porque me fascina la combinación Aquí estoy difuminando un poquito Los límites dentro de este ojo Halo Y para hacerlo iluminar un poco más Colocaré este iluminador en polvo justo en el centro Voy a terminar la parte superior de mis ojos Con un delineado Este lo hice un poquito más grueso de lo usual Porque es un maquillaje de fantasía Y se ve muchísimo más exagerado y bonito Colocaré un poco de máscara de pestañas Tanto en las superiores como en las inferiores Pero aquí me estoy poniendo solo en las superiores Porque voy a hacer otras cosas En la línea de agua inferior Colocaré la sombra morada Como lo ven aquí Sigue siendo siempre la misma sombra morada Lo aplico en toda la línea Y luego voy a difuminar los límites Y colocaré el mismo color acuamarina Justo en la línea de abajo De ese digamos que delineado que hice allí Utilizaré esta pintura blanca Y voy a hacer unos puntitos por todos mis ojos Aquí estoy utilizando un hisopo Y estoy haciendo puntitos más grandes y más pequeños Queda muy bonito cuando tienes círculos de distintos tamaños Y lo colocas por todos los ojos No sé, se ve súper bonito Y como dije antes Un maquillaje de fantasía Y la verdad Me inspiré en un look que vi en Instagram Y quise mezclar varios elementos Y uno de estos elementos Eran los puntitos Y me parece que quedan muy femeninos Haré exactamente los mismos pasos En el otro ojo Puntitos grandes Gruesos, medianos Y se ven preciosos Voy a hacer un poquito de contorno En mis mejillas Con la misma sombrita morada Como les conté anteriormente Pero justamente esta Es la sombra morada más clarita La que utilicé como color de transición Aquí estoy comenzando a construir el contorno Lo voy a intentar hacer por toda mi cara Empecé por mis pómulos Y ahorita estoy haciendo un poquito de contorno En la nariz También colocaré un poco En la parte de la frente Y de la quijada Aquí estoy aplicando el color morado más oscuro Para que se vea como en degrade Y tenga un poco más de profundidad Y así fui trabajando con el color Desde el más clarito Al más oscuro Como siempre les digo También estoy definiendo un poquito más La línea de mi quijada Con las mismas sombritas moradas Luego voy a comenzar Con la parte de las escamas de la sirena Utilizaré esos colores morados Y voy a hacer el mismo efecto halo Pero en la frente Esta es una red Que es como una franela Pero también hay redes Que se colocan en algunos vegetales Como en las papas Hay unos tomates cherry Que se consiguen en el mercado Y eso funciona perfecto también Estoy utilizando esta paleta de Sison Para aplicar un poquito del azul Y un poquito del verde Para que se vea un poquito más iluminado Y miren que bonito queda Es demasiado fácil de hacer De verdad que sí Voy a hacer un poquito más De estas escamas En mis pómulos Y luego en el cuello Me pareció bastante difícil Continuar haciendo Todo el resto de la cara Sin tener un espejo en frente Así que Me hice lo demás Viéndome a un espejo Aquí estoy utilizando Un poquito de la base Para bloquear el tono De mis labios Y voy a hacer Como un degradé De adentro Hacia afuera De los labios Estoy comenzando Con el morado Más clarito Y luego iré con el morado Más oscuro Me parece que queda Súper bien Este tipo de labios Y luego Voy a aplicar Un poquito de iluminador En el centro Y en la parte superior Del labio También estoy iluminando Un poquito La esquina interna De mis ojos Y listo Esto ha sido todo Por el look de hoy Espero que les haya gustado mucho No olvides suscribirte A mi canal de YouTube Darle like A mi página de Facebook Y seguirme por Instagram Que publico Todos mis looks Nos vemos en el próximo video Mua Mua